¿Sabes que los usuarios diarios combinados de Netflix y Spotify son más de 400 millones? Si está pensando en crear un servicio de transmisión de video o audio como Netflix o Spotify, es el momento. Presentando a Movie, el proveedor de plataformas OTT de implementación más rápida del mundo, puede crear su sitio web de transmisión como Netflix o Spotify instantáneamente con un clic. De Australia a Canadá y de México a Beijing, transmita tus videos y audios en vivo y bajo demanda impecablemente. Con la tecnología de AWS, Movie ofrece CDN, CMS, codificación, transcodificación, reproductor, DRM, monetización y más integrados. Todo en un solo lugar. No solo un sitio web, sino que también puede iniciar su aplicación de TV y móvil de transmisión nativa en un día para iOS, Android y otras plataformas. Simplemente agregue contenido, publique y llegue a la audiencia en todo el mundo a una velocidad increíble. Sin codificación. No se necesita ningún equipo de TI para funcionar. La chispa ya está aquí. ¿Dónde estás tú? Realice una prueba gratuita de 14 días hoy. Para obtener más información, visítenos www.movie.com.